Confirmado, Atlético Nacional acaba de cerrar su segundo refuerzo y es un defensa central del exterior. Atlético Nacional se ha convertido en el equipo colombiano que más movimientos ha realizado de cara a la siguiente temporada, en donde sus dirigentes tienen la intención de poder mejorar la actual plantilla, teniendo en cuenta que han sufrido un fuerte golpe luego de quedar eliminados de la liga colombiana. Además de esto, son conscientes que necesitan refuerzos para la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como consecuencia de esto, se ha conocido que Atlético Nacional acaba de cerrar su segundo refuerzo para la siguiente temporada. El defensor, Juan Felipe Aguirre, tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional, siendo esto una importante noticia para todos los aficionados del club, ya que esta es la primera contratación para mejorar la defensa de cara a la próxima campaña. Juan Felipe Aguirre es un futbolista colombiano de 26 años, jugador que milita actualmente en el Montevideo Wanders, en donde ha tenido una buena temporada. Pese a este buen nivel deportivo, el defensor colombiano finalizará su vínculo al finalizar la temporada con este conjunto, por lo que Nacional ha aprovechado y tiene todo arreglado para quedarse con los derechos de este futbolista. Durante el 2022, Aguirre ha disputado 40 compromisos con este club uruguayo, en donde sus presentaciones más destacadas las ha realizado en la Copa Sudamericana, siendo este un aspecto importante a resaltar en la gran temporada que ha realizado este futbolista colombiano. Ante estas actuaciones, es que los directivos del conjunto verdolaga han tomado la determinación de ficharlo. Por ahora, queda esperar que Atlético Nacional haga oficial la contratación de este defensa, el cual está ansioso de poder regresar al fútbol colombiano, recordando que hace algunos años estuvo jugando con la camiseta de Leones Fútbol Club. Déjame leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.